complicado, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a un tema que yo vengo poniendo ante ustedes desde hace varios días y que tiene que ver con alguien que, me parece que en el colectivo público, inclusive en nuestra propia educación recibida no figuran en el lugar que corresponde, esto lo pienso hace muchos años y cada vez que leo y me informo creo más, ¿no? y para hablar de ello está el doctor de Ciencias Naturales Alberto Ricciardi, quien ha escrito un libro sobre el perito Moreno Ricciardi, buen día, ¿cómo le va? ¿cómo está usted? Buenos días, encantado de conocerlo Igualmente, bueno, estuve leyendo, estuve buscando, cuéntenos un poco quién fue Moreno de quien a veces solo algunos solemos hacer algunas citas, pero que debo decir que a través de su magnífico trabajo he descubierto, entre otras cuestiones, que tuvo gran habilidad, algunos dirían picardía gran enjundia, en construir pequeños mojones que fueron en aquel momento en donde Argentina y Chile pidieron la intervención de la corona británica, puntales muy claros para poder establecer el presente territorio del país, ¿no? Sí, mire, Moreno es una persona, o fue una persona excepcional de la historia argentina totalmente fuera de serie se lo recuerda fundamentalmente por el tema del problema de límites con Chile pero en realidad la personalidad de Moreno va mucho más allá de eso la personalidad de Moreno es una personalidad que sobrepasa la cuestión de límites y se relaciona con otro montón de valores importantes para la sociedad así es una persona que tuvo mucho que ver con la educación, con la educación popular la creación, por ejemplo, del Museo de la Plata estuvo destinada a eso, a la educación popular pero no terminó ahí el tema de la educación porque Moreno, después del tema este de los límites recibió por parte del gobierno nacional una donación o una compensación que consistió en unas tierras que él ubicó en la zona de Bariloche al oeste del lago La Urbuapí y él las donó a su vez al gobierno, esas tierras, para que ahí se construyese un parque nacional pero la idea del parque nacional que tenía Moreno era precisamente una idea educativa o sea, él entendía que un parque nacional era un lugar donde la gente tenía que ir tenía que relacionarse, tenía que vincularse y además de aprender a amar a la naturaleza tenía que tener vínculos entre las personas que ahí estaban y en este caso lo ubicó en el límite con Chile porque le pidió al gobierno chileno que crease un parque similar del otro lado de la frontera y decía, algún día los chilenos y argentinos se reunirán allí y en conjunto podrán mirar el futuro esas eran las concepciones que tenía una persona como Moreno que como le estoy diciendo van mucho más allá del problema de límites y de lo que se lo... o del museo de la placa debajo de todo lo que hizo hay un sustrato de tipo educativo y educativo popular dirigido a la gente, a la gente común entonces fíjese que Moreno es recordado digamos principalmente por el Museo de la Plata y por la cuestión de límites y la valoración que existe de él es una valoración totalmente parcial que no sobrepasa esos puntos cuando en realidad tendría que sobrepasarlos ampliamente ese es el mensaje que nos dejó Moreno Moreno en su época era un outsider, por así decir, de la sociedad en la que vivía porque él era una persona que venía de una familia pudiente el padre era una persona de fortuna y sin embargo él era ajeno a todo eso o sea, él tenía un vínculo, una vinculación con gente mucho más humilde, mucho más pobre él por ejemplo, hoy día se habla de la relación de los indígenas los mapuches, etcétera pero él hizo una defensa de los indígenas porque entendía que los indígenas no eran un conjunto solidario y único sino que comprendían gente de distinto tipo y de distintos valores y había que hacer la diferenciación entre esta gente y había que incorporarlos a la sociedad argentina eso es otro de los mensajes que nos dejó una personalidad como Moreno sin embargo en su época él era considerado, fue considerado como perteneciente o criticado precisamente por esas posiciones o sea, por ser ajeno a la clase a la que él pertenecía y hoy día hay gente que habla a veces de él y lo critica porque considera que pertenecía a esa clase cuando en realidad no era así o sea, hay toda una tergiversación histórica muy importante más que tergiversación hay un desconocimiento y una falta de información muy grande Sí, bueno, eso es una cosa que me llama profundamente la atención porque yo comentaba más temprano que me parece que esas figuras que construyeron la Argentina que hicieron posible la Argentina con un fervor extraordinario porque hay que imaginar la época y lo que hay que hacer y las acechanzas yo entiendo la dimensión que usted busca en esta conversación pero permítame citar esto ante la audiencia una de las cuestiones que me sorprendió y mucho es que Moreno prácticamente conducía a gente a determinados puntos que eran estratégicos para la valoración de la personalidad inglesa que vino en nombre de esa búsqueda de acuerdo con Chile y los instruía para que dijeran al ser preguntados que eran argentinos Claro Eso es picardía y es una visión extraordinaria también de decir, quiero construir este país porque en definitiva, bueno Ahora, sí, dígame No, no, dígame, dígame Usted sabe que él, digamos, Moreno cuando, como el arbitraje lo tenían que hacer los ingleses psicológicamente pensó que los ingleses le daban siempre mucha importancia a la gente que residía en el lugar que es así porque de esa manera construyeron su imperio los ingleses Entonces, cuando fue a la Patagonia lo que buscó es que en distintos lugares de la Patagonia hubiese gente argentina que reivindicase la soberanía argentina para que cuando viniese el árbitro que fue William Ollich cuando viniese el árbitro le dijesen que ellos eran argentinos En el caso, por ejemplo, del lago San Martín que es un lago que está en Santa Cruz y que desagua en el Pacífico y que al final le terminaron dando la mitad Chile y la mitad Argentina y lo hicieron, ¿por qué? Porque él convenció a unos ingleses que vivían en Punta Arenas de que viniesen al lago San Martín y se radicasen en la costa sur del lago San Martín y esa gente vino ahí y fundó una estancia ahí en el sur del lago San Martín y cuando Ollich fue a ese lugar y le preguntó ¿Y ustedes qué son? Y nosotros somos argentinos, le dijeron los ingleses esos que estaban ahí O sea, reivindicaron su posición de argentino y eso pasó en varios lugares diferentes de la cordillera De manera tal que cuando llegó el momento de hacer la diferenciación los ingleses y el árbitro fundamentalmente tomó en consideración esos puntos y hubo lugares como ese mismo que le estoy diciendo que partió el lago por la mitad y el lago ese hoy día del lago argentino se llama San Martín y del lago chileno se llama O'Higgins pero desagua en el Pacífico De acuerdo a lo que pretendían los chilenos ese lago tendría que ser todo chileno porque desagua en el Pacífico y ellos reclamaban todas las cuencas hidrográficas que tienen o desembocan en el Pacífico Bueno, esas son las cosas esa es una de las tantas que hizo Moreno en su época y por la que peleó Sí, ahí también hay un dato que es extraordinario como él había documentado el tema de los periodos de seca y húmedos en la región pampeana, ¿no? que debe ser un trabajo extraordinario digo, por los instrumentos que se poseían a la época digo esto a cuento de cómo a veces el tema de por ejemplo este periodo de sequía que hemos atravesado impacta, se le atribuye al cambio climático y sin embargo cuando uno lee a Moreno advierte que todo ya venía ocurriendo de milenios probablemente Claro, Moreno tenía una visión, era un individuo sumamente inteligente fíjese que era un autodidacta no pasó por la universidad lo único que hizo fue parte del colegio secundario y a la universidad no fue nunca lo llamaban doctor o lo hicieron doctor porque la Universidad Nacional de Córdoba le dio el título de doctor honoris causa de la universidad pero él no tenía ningún doctorado ni tenía estudios universitarios pero era una persona con una formación enorme la biblioteca de él que parte de ella está acá en el Museo de la Plata es una biblioteca enorme cuando él murió ah, perdón cuando él se incorporó como director del Museo de la Plata la donó a su biblioteca personal la donó al museo era una biblioteca que tenía dos mil volúmenes la mayor parte de ellos estaban en inglés y en francés y otros en castellano y después cuando murió dejó otros dos mil volúmenes que había formado de otra biblioteca posterior que había formado que también fueron a dar a bibliotecas nacionales o bibliotecas argentinas o sea, era una persona con una formación enorme muy grande era una persona dedicada y que estudiaba las cosas y decía siempre que las cosas no son porque uno diga que son así uno tiene que demostrarlas tiene que probarlas las cosas y eso es a lo que se dedicó a probar y a demostrar lo que él pensaba por ejemplo, con la cuestión de límites había en esa época todo un conjunto de abogados que querían discutir el tema desde un punto de vista jurídico o sea, desde el punto de vista legal y Moreno decía no, no es un problema jurídico es un problema geográfico entonces para hacer y resolver el problema hay que estudiar la geografía hay que ir a esas regiones y estudiarlas y ver de acuerdo a la geografía cómo se puede hacer la mejor partición o el mejor límite y eso fue lo que hizo o sea, fue a toda esa región la recorrió hizo esos asentamientos que estoy diciendo fíjese que en la zona esa que le digo del sur, de los hielos continentales etcétera todo eso, en definitiva se le dio a la Argentina y con razón porque ahí, digamos uno de los problemas que existía era que no había altas cumbres cuando se hizo el tratado de 1881 con Chile se dijo que todo lo que estaba al oeste de las altas cumbres era para Chile y lo que estaba al oeste era para Argentina pero eso de las altas cumbres termina en la zona del lago Uruguapi si usted va más al sur todas las altas cumbres se pierden y no es lo mismo o sea, no es tan bien definida entonces él decía hay que ir a esa zona hay que recorrerla y hay que definir eso perfectamente y sucede en toda esa zona que hay ríos que nacen en las pampas o en las estepas nuestras patagónicas cruzan elevaciones que existen que sería lo que representa la cordillera y desembocan en el Pacífico entonces los chilenos se basaban en la cuestión hidrográfica decían todo lo que viene y es agua en el Pacífico es nuestro y los argentinos o sea, morenos decían no hay que delimitar y saber exactamente por dónde no importa dónde nacen los ríos y de hecho la mayor parte de los ríos que existen en la Patagonia están hoy día y el problema de dónde desembocan o no fue condicionado por las glaciaciones que existieron en el Cuaternario entonces esas glaciaciones desviaron cursos originales de ríos hay un caso famoso que es el río Fénix en la provincia de Santa Cruz el río Fénix era un río que desemboca en el Lago Buenos Aires y que originariamente iba a dar al río Deseado que es un río que desagua en el Atlántico entonces Moreno cuando fue allí dijo no, este río desembocaba en el Deseado y iba a dar al Atlántico pero cuando vinieron a glaciaciones y hubo glaciaciones fue desviado el curso del río y entonces volvió digamos hacia el oeste y fue a desembocar al Lago Buenos Aires y luego Buenos Aires desemboca en el Pacífico entonces Moreno decía no podemos avanzar en una cuestión de ese tipo porque si yo llevo una cuadrilla de hombres a pala y pico puedo cambiar el curso de ese río y en vez de desembocar en el Pacífico va a desembocar en el Atlántico y de hecho lo mandó a Oneli que era una persona que trabajaba con él con una cuadrilla a desviar el curso del río y el río pasó de desembocar en el Lago Buenos Aires a desviarse de nuevo para ir al río Deseado y desembocar en el Atlántico esas son las cosas y eso era una demostración cabal de la ciudadanía además eso se lo informó a los chilenos porque fue a ver al árbitro chileno en ese momento y le dijo he hecho tal cosa le dijo para demostrar que no es así como dice usted le decía al árbitro chileno que estaba en ese momento claro extraordinario extraordinario vamos a tratar de ir encontrando momentos para repetir si contamos con su anuencia porque hay mucho para decir a mí me encanta difundir lo que fue Moreno porque yo creo que Moreno al margen de lo que hizo en su época es un ejemplo único totalmente que tendría que ser y tener tendría que muchos hoy día tendrían que tomar de ejemplo de una persona usted sabe que Moreno era una familia de dinero murió en la máxima pobreza cuando murió no tenía nada absolutamente nada tenía pobre murió y vivía se fue de Buenos Aires quería hacer una excursión y vendió unos cuadros que tenía para poder pagar el costo de eso y dijo prefiero ir a la cordillera porque quiero ver por última vez el lago en la huelguapi dice porque antes que morirme acá en un conventillo y se fue o quería irse y no llegó a hacerlo porque murió la noche o uno o dos días antes de iniciar ese viaje eso fue cuando él tenía 67 años exactamente en el año 1919 o sea hace 3 o 4 años se cumplieron se cumplió el centenario de la muerte de Moreno y se hizo un acto muy lindo porque a él lo enterraron y está enterrado en el islote Sentinela en el lago Nahuahuapi y si usted va al lago Nahuahuapi cada vez que los barcos pasan por frente a esa isla tocan la sirena en homenaje a Moreno y ahí en ese lugar está enterrado él y la señora de él está también enterrada Moreno se casó con una mujer que le dio 5 o 6 hijos y que murió a los 27 años de edad y se quedó viudo y después fue todo el resto de su vida hasta la edad que él murió que tenía 67 años cuando murió vivió como viudo y ahí está enterrado él y la señora y además de él y la señora entre paréntesis están las cenizas ahí de una nieta de Adela Moreno Terrero Benítez cuya hija entre paréntesis vive ahí en Mar del Plata en la calle de la Barría bueno genial o sea que sería una viñeta de Moreno que tiene la vida y entre paréntesis esta Adela Moreno que era la nieta de él escribió un libro sobre Moreno que se llama mi abuelo Pancho y falleció ahí en Mar del Plata yo alcancé a ir a verla estaba en una casa y en una residencia y alcancé a verla antes de que muriese era una mujer excepcional y una digna hija nieta de una personalidad como Moreno seguiremos conversándolo Alberto le agradezco enormemente todo el tiempo y la ilustración que nos ha dado y muchas gracias por ocuparse de una persona como Moreno un gusto para mí Alberto Ricardis doctor en sillas naturales googleenlo una eminencia